La denuncia fue erradicada ante la Fiscalía contra Juan Carlos Upegui por presunta financiación ilícita de su campaña. La denuncia fue erradicada ante la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral con el fin de llegar al fondo de un tema que ya había sido cuestionado previo a las elecciones regionales del pasado 29 de octubre. Este miércoles 1 de noviembre se conoció que erradicaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del excandidato a la alcaldía de Medellín por el partido de independientes Juan Carlos Upegui por presunta financiación ilícita para su campaña, la misma que terminó con la derrota en las urnas el pasado domingo 29 de octubre. El congresista Hernán Cávid afirmó a la red social X que la denuncia ya está tanto en la Fiscalía como en el Consejo Nacional Electoral tras haber pasado a las elecciones regionales en las que el candidato del exalcalde Daniel Quintero fue derrotado y no alcanzó ni 100.000 votos. Y es que el rastreo de la presunta financiación ilícita con recursos públicos no es nueva. Desde hace varios días, en una entrevista previa a las elecciones con Noticias Caracol, tras ser cuestionado por el tema, Upegui confirmó que habrían ingresado dinero de contratista de la alcaldía a su campaña. Pero además, esta financiación con recursos públicos a la campaña del exsecretario de la no violencia en la actual administración había sido denunciada por el colombiano desde mucho antes. Volviendo a la entrevista con Noticias Caracol, Upegui admitió en Televisión Nacional que su campaña recibió dinero de contratista de la administración que recién abandonó su padrino, Daniel Quintero. Tras decir eso, intentó justificarse diciendo que iban a sacar a los que no cumplen los requisitos de ley. Después, justamente al otro día, apareció un cambio en el aplicativo Cuentas Claras. Las cifras de los montos se mantuvo igual, pero cambiaron los nombres de los aportantes y agregaron al mismo Upegui, a su hermana Laura y a su prima Diana Osorio, esposas del exalcalde Quintero. Lo que estamos haciendo nosotros es la evaluación y los donantes que, por ejemplo, no cumplen las condiciones. Obviamente se les devuelven los recursos. Esa solicitud es muy importante porque nos sirve para corregir lo que haya que corregir. Y vamos a tener toda la transparencia para que nuestros recursos sean regulares, correcto, afirmó el candidato de Quintero Noticias Caracol. Nosotros tuvimos una alerta. Estamos sacando los contratistas que pudieron haber incurrido en algún tipo de no correcta financiación, porque sabemos que si más del 50% de sus ingresos provienen de recursos públicos, no lo pueden hacer. Estamos saneando las campañas. Hay que aclarar que el 29 de octubre se cierran cuentas claras. Ahí nosotros vamos a presentar todo el reporte. Obviamente que la ciudadanía haga la pediduría. Hay transparencia, toda la honestidad, concluyó Juan Carlos Upegui en la entrevista. Tras conocer esas declaraciones, desde la campaña del candidato independiente respondieron las mismas palabras de Upegui, señalando que no han recibido recursos producto de donaciones que no cumplan la cabalidad con la ley. Todas las donaciones cumplen con los requisitos y los procesos se han desarrollado, apegados a lo recomendado por las autoridades, por lo cual en los casos que ha sido necesario se ha rechazado aportes. Explicaron desde la campaña de Upegui mediante un comunicado. Ahora, con el conocimiento de esta denuncia oficial ante las respectivas autoridades, se debe esperar a la respuesta de las mismas y, según el congresista Hernán Cadavid, Upegui no podría ser parte de la oposición en el Consejo de la Ciudad.